A partir de varias llamadas por parte de la comunidad hacia un posible caso de abandono de una mujer de 88 años de edad en la Dorada Caldas, nos encontramos con doña Rosa Elena, quien tiene un diagnóstico de base crónico, el cual no tiene cura. Debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que hace que sea imposible levantarse de su cama. Sin embargo, como se pudo constatar con la directora administrativa de salud pública, Jessica Natalia Moncada, este no es un tipo de caso de abandono, ya que la señora cuenta con una red de apoyo para poder realizar sus cosas. Primero que todo, la señora doña Rosa Elena tiene 88 años de edad. Es un caso que la Secretaría Local de Salud conoce aproximadamente hace un mes. Primero quiero dejar totalmente claro que no es un caso de abandono. La señora cuenta con su red de apoyo, tiene un hermano y tiene la nuera, quien ayuda con todas sus vueltas médicas. También tiene una hija. Tiene el acceso a vivienda, tiene el acceso a alimentación y tiene afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual indica que no se le están violando sus derechos por parte del acceso a salud. Es una paciente que tiene un diagnóstico de base que es crónico, que no tiene cura, que es un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y pues por su edad tiene varios factores de morbilidad que obviamente hacen que su estado de salud esté tan deteriorado y que prácticamente sea imposible que se vaya a recuperar o se vaya a parar de esa cama. La EPS y la IPS, en este caso en el Hospital San Félix, han cumplido con sus obligaciones. Le han ordenado sus citas médicas, sus citas de control, su electrocardiograma de control. En este momento la Secretaría Local de Salud lo que está haciendo es ayudándole a gestionar estas citas. Tampoco tiene ningún inconveniente con el traslado, ya que cuenta con un sobrino que la traslada en un taxi a sus citas médicas. Entonces quiere decir que se está haciendo la red de apoyo como se debe hacer. Por otra parte, la directora administrativa de Salud Pública quiere hacer un llamado a todos los doradenses para cuando vean este tipo de casos. Bueno, entonces el primer llamado que yo le hago a la comunidad cuando conozcan este tipo de casos, primero es que no les demos el nombre de abandono, sino que primero busquemos una ayuda y que sean los profesionales, los diferentes grupos interdisciplinares que nos digan qué es lo que está pasando. Los invito a que nos busquen en la Secretaría Local de Salud cuando tengan casos con niños, con adultos mayores, con adolescentes. Y nosotros vamos con nuestro equipo de trabajo, hacemos la visita, hacemos el respectivo trabajo de campo, hacemos la inspección con los diferentes actores sociales, llámese policía, comisaría de familia, bienestar familiar, las EPS, las IPS y tratamos de darle una solución entre todos y si los casos ameritan la remisión por competencia a un juzgado, a una comisaría, a una inspección para una demanda, lo hacemos. Pero entonces primero llámenos, o sea, llámenos, búsquenos como Secretaría Local de Salud y nosotros hacemos el estudio de campo y la visita. Nosotros conocemos muchísimos casos en el municipio, pero hay otros que entenderán que por otros motivos es muy difícil porque en la población tenemos muchísimas problemáticas, pero entonces yo los invito a que nos busquen. Nosotros tenemos un muy buen trabajo, un muy buen equipo para trabajar en campo, contamos con médicos, contamos con psicólogos, con trabajadores sociales, con promotores de salud, auxiliares de enfermería, con enfermeras, jefes. Entonces llámenos y nosotros vamos con nuestro equipo y hacemos la visita. Miramos qué es lo que está pasando.